Hola Géminis, hoy es miércoles 3 de agosto de 2016 y esto es lo que te depara los astros para ti en el día de hoy. En la salud, en el momento presente te tendrás que aflojar un poco con tanto deporte y con tanta actividad física, ya que podrías tener algunos tirones y molestias en la espalda si te excedes. Procura tomarte con calma los deportes y no llevarlos al extremo. En el aspecto económico-laboral, vas a tener una gran destreza con la escritura en el día de hoy, por lo que vivirás un buen momento para aprovechar tus cualidades en este sentido, ya que te será sencillo aplicarlas a la hora de llevar a cabo cualquier tipo de trabajo. También te sentirás inspirado o inspirada para escribir algo personal, ya sean opiniones, pensamientos, vivencias o experiencias. Anota todo lo que se te ocurra y todo lo que pase por tu mente, ya que nunca sabes si podrás o deberás utilizarlo en un futuro. Aprovechate de ello, Géminis. Y ahora, en el amor. Ejercerás mucha influencia en tu entorno en estos momentos, ya que vas a tener un gran carisma en esta jornada. Es probable que te veas a ti mismo o a ti misma siendo el centro de varias conversaciones, o que seas muy popular y te inviten a asistir a distintos eventos o reuniones. Aprovechate de ello, ya que tu vida social va a dar un giro importante y en positivo en los próximos días. Adelante con ello, Géminis. Hasta mañana.